Pia Mia estén a un preview de un nuevo tema titulado Underneath, que estará incluido en su álbum debut. Yo soy Morgan y esto es POP News, el canal de las estrellas. Una de las artistas revelación prometedoras de este año 2016 será Pia Mia, que ya había lanzado un EP hace dos años, pero ahora ya está preparando su primer trabajo discográfico. Prácticamente ya lo tiene terminado y se lanzará este mismo año, aunque aún no tenemos ni fecha de lanzamiento, ni título, ni el contenido. Bueno, sí tenemos parte del contenido porque conocemos los dos primeros singles, que son Do It Again, que fue junto a Chiga y Chris Brown, y el segundo single Touch. Un tercer single está en camino, todavía no sabemos el título exacto, pero se ha filtrado un adelanto de una de las canciones que estarán dentro de este álbum debut, titulado Underneath y suena espectacular. La verdad que Pia Mia promete bastante, me suena muy a como Becky G, pero más rubia estadounidense, por así decirlo, ¿no? Porque Becky G es un poco como con esa vena latina, y Pia Mia es la versión estadounidense rubia con los ojos claros de Becky G, ¿no? A mí me da esa impresión viéndolas a las dos actuar en cómo presentan su música. Son las dos con un estilo muy R&B, también muy hip-hoperas ellas, y la verdad que promete bastante ese primer trabajo discográfico de Pia Mia. Ha trabajado con Stargate Justin Tranter, que es uno de los compositores estrella actualmente, y Charlie Puth para este nuevo disco. Estaremos muy atentos a cuál será la fecha de anotamiento de este álbum debut de Pia Mia, qué tendremos en él, habrá colaboraciones estrella, cómo se titulará, todos esos detalles lo conoceremos más adelante en este año 2016, aquí en Pop News, el canal de las estrellas. Suscríbete si no lo has hecho. Si lo has hecho, nos vemos en la próxima transmisión. We're sorry. We're sorry. S*** is not in service.